Educando para el amor fue una experiencia, o sea, es una experiencia muy bonita porque nos dieron mucho conocimiento y nos dieron pautas para poder enseñarles a ellos cosas que a nosotros, pues en un momento dado no nos dijeron, no nos dieron a entender nada del tema Entonces ha sido muy bonito porque ha sido un aprendizaje de familia y ha sido un acompañamiento de familia mutua y ha sido muy bonito porque yo con él tenía, pues no tenía tanta cercanía con él entonces esto nos ha unido, nos ha conformado más hemos podido tener un diálogo más ameno y hemos podido dialogar y concentrarnos en las tareas que nos ponía el proyecto El proyecto me parece muy importante, ¿por qué? porque es algo más que aprenden los hijos aparte del estudio y la vida social es un complemento que le están incluyendo a ellos en cuestión de la parte sexual la vida que nos rodea los hábitos, el compañerismo entonces me parece como muy importante pues aparte como de la escuela de la casa, de los compañeros entonces eso me gusta También es muy valioso porque nos ayuda a reforzar el tema con la niña sobre el respeto, la personalidad, que ella debe tener criterio y me gustó mucho los temas que nos reforzaron, como cuáles son las alarmas que debemos de tener sobre un abuso sexual, porque muchas veces a los niños les dicen mentiras o les amenazan que no y entonces uno tiene que estar muy pendiente sobre eso. A mí lo que me gustó de Educando para el Amor es cómo nos conocimos, cómo nos respetamos, sobre todo las actividades son buenas. Ellos mismos reconocen todo lo que son y todo lo que tienen para dar, entonces este proyecto trata como a relucir todos sus talentos y todo lo que ellos tienen y que a veces nosotros como mamá y familia les reprimimos o tapamos con muchas cosas porque no tenemos tiempo, la pereza y este espacio nos abre como todas esas ventanas y todas esas puertas donde fluye todo esto y muestra las capacidades de ellos y nos hace pues como más unidos como familia. Y me pareció muy importante el proyecto, ojalá en otra oportunidad se pueda presentar otra segunda etapa del proyecto, porque la unión no más como familia nos aporta mucho más, así nosotros ya hemos hablado con la niña, pero nos ayuda a reforzar todos los temas. Gracias.